Diferencias entre la lancha transparente de Cozumel y Los Cabos Duración El recorrido en Cozumel dura 90 minutos y en Los Cabos 45 minutos Snorkel En Cozumel hay una parada para nadar, mientras que en Los Cabos todo es arriba de la lancha Acceso Para llegar a Cozumel debes tomar el ferry mínimo 2 horas antes del tour En Los Cabos solo debes llegar a la marina 15 minutos antes Precio En Los Cabos el paseo es un poco más económico Paisajes En Cozumel verás más arrecifes e incluso barcos hundidos Pero en Los Cabos, las formaciones rocosas y el arco son impresionantes A nosotros nos encantan ambos recorridos Cuéntanos, ¿a cuál te gustaría ir?